Muy buenas notas chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo sobre barato Hoy nos hemos venido hasta la Eredivis Y nos hemos venido hasta el SBC del Ajax Que nos piden 11 jugadores del Ajax Valoración de estrellas mínimas del equipo 74 Y química del equipo Mima 95 Me he venido como siempre a Foodbin Y he conseguido la plantilla más barata Tenemos a Jones, Dolberg, Onana, Nouri, De Jong, Shone Singgraven, Biergeben, Van de Beek, Bielman y Valir Tenéis que comprar también un cambio de posición que es muy barato No sé si son 100 o 200 monedas Que es Van der Beek Van der Beek lo tenéis que poner de medio centro defensivo Para que pueda entrar aquí Y nada, eso es lo que tenéis que hacer Cambiar la posición de ese jugador Esta plantilla y os van a dar como pone aquí Un sobre de jugadores solo premium Que como ya sabéis, el sobre de jugadores solo premium es un sobre de 25.000 monedas Por 8.000, 8.700 o 11.000 en caso de PC Entonces, que os ahorráis Unas 12.000 monedas cada uno Perdón, unas 17.000 monedas en Play Unas 17.000 también en Xbox Y unas 15.000 en PC Entonces está bastante bien Es uno de los sobres que también podemos abrir Yo os recomiendo hacerlo Ya sabéis que estos sobres os los recomiendo hacer Y más ahora que tenemos un pedazo de equipo de la semana enorme Y a lo mejor podéis tener suerte Y nada chicos, nos vemos con el siguiente sobre barato Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!